Música Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá... dando una vuelta, mirá la mirá la nutria que se va ahí, pichoncito dando una vuelta por las lagunas viendo a ver si se ve buen movimiento en algunas de las taruchas que hemos alargado va a ser difícil porque es muy amplia para las pocas lagunas, para las pocas taruchas que alargamos pero... siempre es bueno darse una recorrida hay muy buena cantidad de agua así que estoy muy contento mirá lo que es esto mirá espero que en poco tiempo haya... haya buena cantidad de... lo lindo que tiene la pesca y todo lo que tiene que ver con la pesca aire libre caminar al borde de las lagunas y bañados es esto, mirá qué paz qué cosa linda no saben el olor que hay acá la osamenta esta mirá lo que es esta osamenta la baranda la baranda pero bueno es parte de lo que es una salida de campo mirá ahora seguimos eh mirá 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 hoy es sábado este... mañana domingo no hay pesca pero el lunes que es feriado sí así que con el amigo Fisu y Harry el vago que aparentemente ya hemos vamos a ver cuando regrese pero ya deben tener todo preparado al menos así me han invitado y me lo han hecho saber que el lunes hay pesca mirá bueno este lunes estaremos haciendo una pesquita de taruchas con el amigo Harry y Fisu ya les advertí que vamos voy a estar chusmeándole las cajas de pesca para mostrárselas a ustedes y bueno ya vi que el mago Harry estuvo tuneando algunos plop un artista y Fisu tiene más ganas de pescar que de respirar hace tanto que no va a pescar bueno si bien les vamos a chusmear las cajas ya me advirtieron porque me cargan porque yo llevo demasiado equipo cada vez que salimos tenemos que llevar un acoplado aparte de la cantidad de cosas que llevo y me tienen ya me advirtieron vamos a reducir equipo vamos a reducir equipo bueno esto desencadena en que tenemos que limitar la cantidad de cosas a llevar porque vamos a recorrer vamos a tratar de encontrar las taru a ver si están tomando con los señuelos si tenemos suerte se las vamos a mostrar y poder compartir con ustedes algunos points para que puedan también disfrutarlas pero el tema es que están tratando de que lleve poco equipo así que vamos a ver que tal resulta no se pierdan la próxima salida activen la campanita del canal para ver cuando llega este material nuevo y seguimos se me pegan las botas se me pegan las botas hice un par de sueltas de taruchas en este rincón así que no sería nada loco ver algunas muy oscura el agua eh es una laguna baja con viento el sedimento se agita un poquito más arriba de la rodilla mirá lo que es eso y los mosquitos me están dando a la altura del cuello ya bueno acá ya estoy con el agua entre las piernas espero que no esté pinchado el water ah si hay que hay una pinchadura de water me está entrando agua vamos a volver para atrás ah 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 bueno bueno una nueva recorrida en la laguna estamos dando la vuelta ya terminamos y que poca actividad no se ve prácticamente están muy el agua está muy turbia pero lo lo bueno es que está a tope la laguna se ha crecido en forma fabulosa así que esperamos que sean unas lluvias regulares para este año así se conserva y que se reproduzcan que se encuentren estas taruchitas y y crezcan así que bueno si les gusta el video que activen la campanita del canal así se les avisa cuando hay nuevo material bueno nada más compartan el material suscriban comenten comenten así podemos si tienen dudas o algunas ideas o preguntas pónganlo abajo este yo las voy a leer y si da para que hagamos algún directo en algún momento si les interesa este lo hacemos un abrazo a todos chau me refuelta que no hay caiga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.